todos a ver todos son trabajadores y aquí tenemos a mi amigo como se llama mi amigazo julio rendón sallé alias el clinto nada como que nada nada como que nada no sabes que te digo pero primero que nada de dónde es usted del municipio de sinaloa le iba con cara y mi padre y mi padre lópez lo era de cerro winora para arriba y la presa de vacuna todo mi madre oiga bueno ya que se dedica a mi casa si no hay indiscreción se puede saber yo no digo que me pregunte cuántas profesiones tengo y le digo ahorita y le compruebo una pregunta ya cuántos dientes tiene usted creo que me ve porque yo no me lo veo se me han caído porque no me han pegado es todo me ha caído porque muerdo muy fuerte yo a cabrón como tiburón bueno el tiburón échamelos para acá pero amarradito porque y le pegó una clavadita a cabrón pero práctica cuántas profesiones tiene usted miren desde que yo así sin partera doña maría me trozó el ombligo y no nunca se me enfermó que le hicieron un arroyito así tomando agüita que sabroso y saben el 1954 sabe cuánto ganaba yo cuánto 50 pesos diario como usted rico no no vendía tomate chile no para la cabeza el llano grande las tatemas culiacquén no bueno siga platicando siga platicando solo cuánto tanto no tenemos dinero oiga no puso la gallina ya pues súbete allá a la sacatera de huevo estrés te lo que yo para acá lo compraba aquí se lo vendía 25 vendía lo que llevaba de aquí para allá y compraba y ganaba lo que viven de acá Pero en ese tiempo, todos eran diferentes, ¿no? No le hacían mal a nada, ¿no? Así es. Pero a mí, ¿no? Oiga, ¿y qué trae ahí en esa bolsa? ¿Qué trae vino? Vino viejo cochino. ¿Qué trae vino viejo cochino? ¿Trae vino viejo cochino? No, no, no sé qué me dijo. ¿Vas a hacer zanja? Entre un mes, no me va a ver lo que me está viendo ahorita. ¿Por qué? ¿No le van a poner placas? No, las placas se las voy a poner yo. ¿A quién? ¿A que quiera? A ya. Oiga, ¿para qué trae ese que está allí? ¿Para qué sirve? Está tonto, güey, que yo. A ver, ¿para qué? No, no, no. Able con él, pues. Lo bueno es que lo reconoce. ¿Por quién va a hablar? ¿Por qué lo trae? Pero hay una cosa, ¿qué cosa hay? ¿Que no trae saldo para hablar? No traigo. Ya ve, pues. Cuesta 50 bolas. Y no los traigo. Si me los prestas, yo los pago dobles. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo va a pagar? Oye, en media hora gano 200 pesos yo. ¿Cuándo va a pagar? Y se pendele, yo no traigo feria, mire. ¿Lo feriamos, mi hijo de la chingada? ¿Qué no trae feria, yo traigo? 50, 50, yo no doy cuenta. No, espérate, el trae feria. ¿El trae feria? ¿Fereame este, Diego? No, para feriales. Ahí está. ¿Fereame este? No, pues, fereamelo. Gracias. Él no lo está regalando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Compa, hablo por la boca, no por el culo. Ah, cabrón. ¿Cómo está eso? Oye, pues, es de la raza de los sabrileses, te imaginas. Y la tuna, y San José, y Valle del Aguato. San José el Barranco. Pues yo no sé qué es eso. El Barranco, pues, él lo tiene, el Barranco. Ahorita le voy a echar saldo. Y le voy a dar el número de teléfono, compa, pa' que me hable. A ver, a ver, a ver. A ver, saca, saca. A ver, que le dé el número. Está tonto este. Igual que yo. ¿Qué suene? Mira, ahí está el número. Nomás así. No, no, no. Es que no lo ve. No, 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 no. Mira, es 66, 72. Espérate, espérate, espérate. 72, 83, 95. Ya nos mira bien, viejito, pati. No, no, espérate, pero no. No, 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 espérate. No, 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 espérate. A ver, yo es confiado. Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver. Ahí está, mire. Es confiable, viejito. Y me habla, compa. Y díganos, y tráiganme el más enfermo del mundo. Y le respondo, y vamos a donde quiera. ¿Está prendida esa vergada? Se trae batería. No, no tiene saldo. Es incorrecto, dice. A ver, ponlo bien. Bueno, prendalo usted. Viendalo. Se lo ha reconocido bien. Al más largo lo veo contando. Oiga. Don Quinto. Oiga, como pesa. Esto me levantó para arriba. Ey, me quiste largo, ¿no, verga? Largo. Que es incorrecto, viejito. Oiga, no les haga caso a la gente toquita. Es incorrecto, verga. No, pues dice que es incorrecto. Le marco para que vea. Ile, guache. Pero le voy a echar los 50 pesos. No, pues cómo le va a echar. Porque el incorrecto, pues no va a no entrar. Le puse batería el otro día. ¿Cómo le va a echar? ¿Cómo le va a echar? ¿Cómo le va a echar? No sirve la batería. No está cargado. Si el número es incorrecto, ¿cómo le va a echar? El número no está bien. Es incorrecto. El número no está bien. Marco. Escuche, escuche. ¿Cómo, cómo? Escuche. ¿Cómo dice, cómo dice? Díganle al internet. ¿A quién? ¿Al jefe o no jefe o lo que sea? Que yo los arreglo. Soy médico, una autorita nacional e internacional y vamos. Pero que paguen. Si no, no voy. ¿Al quién? ¿A quién? Que le digan a quién. Vamos a curar el que sea. ¿A quién le manda decir? ¿A quién le manda decir? ¿A la internet? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese el internet? Una tonta y yo también soy tonto. y me casó el hospital y con dos testigos mayores que de 15 años con otros trabajadores y pague 50 bolas saque actas y aquí contaba esto es que ha refinado el corbato de la gente de los gobiernos estos dos viejos que están aquí son los hijos de la burra tocan guitarras y canta bien bonito pero a los dos y si los ponen a los dos que bueno que bueno que bueno que hambre no sabe lo que traigo aquí allí se ponió un puerco en el mercado y sabe cuánto al kilo tanto de me le dije un cuartito cuánto 20 pesos compré tortillas y me vine por camino comiendo y traigo otra cosa también me la acabo de comprar y no se mete en cosas que no le importa pero cómo va así lo que traigo este para levantar el penco compa el tengo caballo caballo yo sólo pongo si no está acabando a cabrón como te de grate de un elefante y un ratoncito chiquito porque a rata grande no era donde el el elefante de la mucha paciencia ocupar pero no termina un golpe adelante y después entró ratoncito chiquito pues al cuarto donde tenían amarrado al elefante de pies y manos ya llegó el ratoncito temblando sabe que le dijo el león no el elefante ratoncito ratoncito porque tiembla si no te voy a comer no si no tengo tiemblo de miedo tiemblo de emoción digo porque se llama radio chiquito 15 como que me van en el espacio pero le digo de la misma la interés y la interés la interés de bien pero yo te que 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 te que que te que te quede que trabaja la mentira de que la arma usted o que soy humano hermano Y lo respeto Y brindo respeto Y quiero respeto Claro que sí Y lo tiene, lo tiene Yo sé, yo Si me gusta cotorrealme Pero quiero saber Oiga, trabaja usted en donde o no trabaja Vive de sus rentas ¿Qué hace? Soy patrón, no me manda nadie Y la mujer Que Dios la bendiga ¿Qué pasó? Pues donde quiera estar ella puede estar ¿Lo dejaron o la dejó? Me dejó ¿Por qué? Me echó de la madre ¿Y por eso la dejó? No, no, no Me echó de la madre Y le levanté la mano Vámonos, allá cayó la verdad Lo dejó por borracho ¿Quiere que le diga eso? Estoy oyendo lo que estáis diciendo Oiga El verdadero lo conoce para ver A ver, a ver Ese hermano ¿Está por decir si me está viendo? Venga para acá Saludos a la gente Un saludo para toda la raza De tu amigo Los hijos de la burra Aquí tenemos un nuevo amigo El foco Un nuevo amigo Es hermano del Chapo Zambada ¿Quiere que es? Oiga Señor amigo, una cosa ¿De quién es? Soy amigo de MP ¿Quiere que es el MP? No sé Bueno, bueno, bueno Ya nos salimos del tema ¿Usted qué es lo que hace? No, no, no Lo dejó la mujer ¿Por qué? Hay una cosa Por borracho Hay una cosa Por borracho ¿Qué es lo señor? Joven Joven ¿Sabe cuánto ganaba yo en 1970? 30 pesos Pagaban aquí Yo ganaba 120 pesos Y me lo pagaban Yo tan Lo tengo escondido Si lo traigo aquí Me matan Mira, mira Cuidado Venga, el señor me ha salido a ver ¿Aquí era escondido en el estudio? Bueno, pero ¿Por qué te dejó tu esposa? Mire, hay una cosa Si a usted lo deja Cien esposas Yo no le pregunto nada Porque no me meto en vidas privadas yo Así nomás ¿Y si usted lo dejó una? Agarré otra ¿Cuánto me cobra por decirme que ¿Por qué lo dejaron? Aparte de por borracho ¿Ya le preste el 50 pesos? Hay una cosa, compadre Aparte ya le preste 50 pesos Está bien Muchas gracias, dígale Gracias Qué amable Dígame por qué lo dejaron Por lo que usted quiera pensar Por borracho Lo que usted quiera decir a mí me vale ¿Eh? ¿Le vale qué? ¿Qué señor? Me falta de respeto Pues no sé qué dije Es que estoy tonto Lo bueno es que lo reconoce No, yo lo conozco Reconocer de hombres Es ser hombre